Mucha, muchísima actividad desde la Asociación Academia Superior de Taekwondo. Estamos haciendo el primer entrenamiento del año con todos los danes, formando los equipos de competencia porque tenemos mucho torneo en el año y estoy con los dos entrenadores que fueron elegidos por la comisión directiva. Marcos Luján, que es cuarto dan en la parte de forma, TUL, y Leonardo Cerullo, que también es cuarto dan, específicamente en la parte física, en la parte de lucha. ¿Qué perspectivas hay para este 2012? Las perspectivas es superar toda nuestra área competitiva, poder mejorar todos aquellos aspectos que necesitamos, porque la verdad es que la Asociación necesita mejorar su perfil competitivo y a partir de este trabajo que brindó hoy el Sajionín Leonardo y lo que se está brindando a continuación, se va a poder lograr en poco tiempo posicionar a la Asociación donde realmente se merece. Y transmitir esto a sus alumnos, además. Exactamente, transmitir esto a las futuras generaciones. Contanos lo tuyo de hoy. Sí, seguro, partiendo de una base física, donde entrenamos las cuatro cualidades físicas, resistencia, flexibilidad, velocidad y fuerza, y después yendo hacia lo que es técnico, estratégico, y ganando seguridad psicológica, se va trabajando en el área competitiva, que tiene que ver con la lucha de competencia y las formas de competencia. La verdad es que estamos muy contentos porque hay una excelente respuesta de parte de los alumnos y esperamos que esto se mantenga para siempre, que sea un hábito esto de entrenar todos juntos los cinturones negros y seguramente va a mejorar el nivel competitivo junto al Sabonín Marcos Luján y a nuestro maestro Sajionín Jorge de Marchi. La reflexión final. Que la gente se sume a este proyecto. Nuestras escuelas están en todos los barrios de la capital, en todos los clubes, y el taekwondo es una alternativa sana para los tiempos difíciles y de crisis que vivimos.